Hola, mi nombre es Ana Salazar, yo soy la dueña de Ana Salazar Catering y además de tener nuestro servicio de catering, también tengo cafeterías escolares, los cuales son un trabajo lindísimo. La idea de Ana Salazar Catering nació hace más de 25 años. Soy amante de la cocina, pero más que de la cocina, soy amante de comer rico. Siempre pensé en grande, nunca pensé en eventos pequeñitos, sino que yo quería hacerlo todo 200, 300 personas. La inspiración es en todo lado. Mucha gente me pregunta y la gente cree que realmente es solo libros de cocina. La inspiración es en las ventanas de tiendas, ahí veo cosas lindas, ahí veo los colores que están de moda y entonces eso es lo que repito en los manteles. Texturas, libros, películas. Voy a miles de restaurantes, como afuera a cada rato. Es una excelente escuela, termina siendo un viaje gastronómico, sea donde sea, come uno y prueba diferente por todo lado. Bueno, Spore me encanta por varias razones. Primero, siempre se encuentran muchos colegas, muchos proveedores que posiblemente yo les escribo nada más y les hago pedidos. Cuando llega uno a Spore los conoce a ellos o a los vendedores o al proveedor o su producto en vivo. Montones de productos nuevos, lo que está viniendo al mercado, cosas que uno cree que tal vez hay que mandarlas a traer al exterior y se da cuenta de lo que están aquí. Y así uno el conecta y una vez directo viene uno con la tarjeta de la persona específica con la que tiene que hablar. Entonces, por eso me encanta el Spore y que realmente voy todos los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!